Porque esos panistas en la familia Tave, pues andan muy don Vargas, mientras el papá, don David, no, Daniel Tave, amenazó con un cuchillo a un empleado del INVEA y a otros funcionarios públicos. El hijo salió a ofrecer disculpas, el hijo como alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, alcalde panista, salió a ofrecer disculpas, pero denuncia persecución, denuncia persecución el cuate este. Mire, vamos primero a escuchar las disculpas que ofrece Daniel Tave, luego de que saliera de su negocio Doneraki, una taquería que se llama Doneraki, de gente muy fifí, ahí en el escandón, amenazar a unos inspectores del INVEA con un cuchillo, no, se lo puso hasta en el cuello, imagínese usted, el cuchillo en el cuello, salió muy, pues muy don Vargas, muy don Vargas, de hecho, creo que hasta podríamos poner el audio, ¿no, don David? ¿Cómo anda hablando? O sea, no, no ponga el video, no le podemos poner el video porque está muy gráfico, porque verdaderamente está muy grueso, ¿no? Porque de inmediato YouTube nos buscaría tirar la transmisión, pero además, por respeto a usted, debido a lo gráfico que está, pero a lo mejor podemos escuchar el audio, don David, para que escuche la diferencia de Doneraki, perdón, Don Miguel Tave, no, perdón, ¿cómo Miguel? Daniel Tave, me parece que disculpas a usted y a Don Daniel, Don Daniel Tave, papá de Mauricio Tave, pues muy gallito, muy don Vargas, ¿no? Cuando llegan ahí a su taquería con un cuchillo y después como un tierno corderito ofreciendo disculpas. Primero vamos a escuchar como, ¿qué fue lo que dijo? Nada más puro odio, don David, ¿sale? Bueno, pues después ofreció disculpas así como un tierno corderito y esto es lo que desencadenó que en la ultraderecha mexicana, las esferas del poder, los mismos medios de comunicación de siempre, los medios tradicionales, defendieran a este pobre adulto de la tercera edad que, híjole, solamente estaba defendiendo su negocio con una navaja suiza, ¿no? Bueno, así lo están poniendo ellos, este pobre personaje, este señor de la tercera edad que tuvo un momento de debilidad. Por este video lo están defendiendo y ahí salen, pues las, no sé, ¿no? Las que dicen ser periodistas a decir que es de sabios equivocarse y que mucho, mucho valor por hacer esto y etcétera, ¿no? Digo que no solamente amenazó a los inspectores de Limbea con un arma blanca, no solamente el arma era blanca en ese, en ese incidente. Vamos a ver cómo se, cómo ofrece disculpas el, el señor don Heraki, bueno, don Daniel Tabe, papá del alcalde panista de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausurara mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento. No va con mi personalidad. ¡Órale, hijos de la chingada! Perdón que me ría, pero es que, es que son muy hipócritas. Miren, han habido varios incidentes así de personajes de la ultraderecha que, pues generalmente así reaccionan, con situaciones violentas, feas. Así, así son, pues, ¿no? Y luego ya ofrecen disculpas y no sé qué, ¿no? Y en los medios de comunicación, le insisto, ¿no? Los ponen como tiernos corderitos, como un pobre adulto mayor que en un momento de debilidad al defender su negocio tuvo que sacar una navaja de bolsillo, una navaja suiza ahí, ¿no? Pero que, pues, más sirve ahí para para cortarse las uñas, ¿no? Así para limarse las uñas cuando, pues, vea usted, vea usted a cuchillote de taquero que, que tiene el señor Tave, papá, el señor don Eraqui, bueno, don, eh, don Daniel Tave. Vea nomás esa arma blanca. Insisto, no solamente la arma es blanca. Bueno, pues su hijo, que ha protagonizado una serie también de escándalos y que en estos momentos, pues, es también enfrentado con algunas acusaciones sobre irregularidades debido a, pues, este, este tipo de aracles que hacen ahí en el panismo. Su hijo, que es el alcalde en estos momentos desafortunadamente de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, salió también a ofrecer disculpas, pero unas disculpas en las que le echa la culpa al gobierno del presidente López Obrador y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, imagínese, ¿no? Así, 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 así de don Vargas son padre e hijo, ¿no? Uno sale a amenazar con cuchillo y el otro sale a, a, a echarle la culpa al gobierno, ¿no? Después de lo que sea. Qué fácil es eso, ¿no? Que con cualquier situación civil que ocurra, no sé, en la que uno incurra, o sea, pues ya, dices, no, es que soy panista, le echo la culpa al gobierno, es persecución. No, que, este, me pasó un alto. Es persecución política. No, pues, me agarraron bien borracho manejando. Es persecución política. No, pues, este, no sé, ¿no? No pagué el predial. Es persecución política del gobierno. No, porque no pagó, no pagó el, no pagué el predial, ¿no? Así está, Mauricio Otave, alcalde de la Miguel Hidalgo. Vamos a ver a escuchar a este cuate, don David, por favor. Tengo los mejores recuerdos de mi papá. Un hombre respetuoso, entregado a su familia y a su trabajo. Nadie le regaló lo que tiene. Le ha costado muchísimo esfuerzo. Me sorprendió lo que vi. Nunca lo había visto así. Hablé con él y me comentó que estaba lleno de coraje, que había perdido la cabeza, al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido. Y después de la campaña de calumnias y mentiras que desde ayer se orquestó. Es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles. Es falso que yo esté metido en el negocio. Desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad. Esto fue un acto de provocación y de ataque y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación. Nada lo justifica. Nada lo justifica. No voy a quedar callado frente a la intimidación, a los ataques y a la provocación. Y lo digo fuerte y claro. No estuvo bien lo que hizo mi papá y me suma sus disculpas. Aquí la nota es que el tipo justifica a su papá. Dice, no estuvo bien, pero esto fue una provocación. Aquí la nota es que un señor con influencias amenazó a dos inspectores, sean del gobierno que sean, con un cuchillo. Ahí están las imágenes, por favor, por el amor de Dios. Ahí están las imágenes. A uno le puso el cuchillo en el cuello. No se las podemos poner porque están muy gráficas. Ahí están las imágenes. Esa es la nota. Esa es la información. Esa es la realidad. Un señor con muchas influencias, cuando van y le clausuran su restaurante, sea o no justo en el hecho, cuando van y le clausuran con, vamos, con las identificaciones pertinentes, con los documentos pertinentes para hacer esa clausura, sale muy gallito, muy don Vargas, con un cuchillo de carnicero, bueno, de taquero, amenaza a los inspectores y a uno se lo pone en el cuello. Bueno, esa es la realidad. Y también la nota es que su hijo, el alcalde de esa demarcación, de Miguel Hidalgo, pues diga que es una persecución política. ¿Es ridículo que salga a decir que se ha hecho una campaña para atacar a su familia y etcétera? No, señoras y señores. Tan fácil como que, mire, si el papá no hubiera salido así de gallito con un cuchillo, a lo mejor los hubiera, se los hubiera confrontado a los inspectores, como ocurre siempre en este tipo de negocios, pues en eso se queda la nota. Y luego Mauricio Otave tendría alguna, pues, palanca política para decir los medios de comunicación tradicionales, miren, me están persiguiendo a mi familia y etcétera, hasta le clausuraron la taquería a mi pobre papá, a don Heraki, bueno, don Daniel Tave, ¿no? Así de sencillo. Pero no, el señor salió con un cuchillo. Mauricio Otave, entiende eso. ¿Cómo? O sea, aquí, él cree que nosotros, desde los medios de comunicación independientes, estamos haciendo una campaña y que convencimos al señor Daniel Tave a utilizar un cuchillo, que ahí había gente soplándole al oído, diciéndole, oiga, van a venir a clausurarle su negocio, quítenle el cuchillo al taquero para que amenace a los inspectores. Con eso se va a solucionar todo. Y lo peor de todo, señoras y señores, es que, por supuesto que también la nota sería el exhibir como ante estas irregularidades, ante esta situación tan lamentable, Mauricio Tave, alcalde panista de Miguel Hidalgo, tendría en todo caso que, pues, simple y sencillamente disculparse. La nota, le digo, en todo caso sería exhibir que está culpando al gobierno por algo que hizo su papá. Pero no, en los medios de comunicación tradicionales, los encabezados son así como el que le acabo de mandar a don David, hasta que se lo prepare, se lo voy a poner. Así son los encabezados. Ya lo tiene por ahí don David. Encabezados, en los que le lavan la cara al papá del alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, y al hijo, ¿no? Al mismo alcalde. Le digo, aquí creo que el encabezado tendría que ser Mauricio Tave, acuso a persecución política luego de que su padre amenazó con un cuchillo a inspectores. Algo así, algo así. O Tave tiene, no sé, ¿no? Justifica acto de su padre con un X o Y. Pero no, el universal, por ejemplo, y todos los medios de comunicación tradicionales traen este tipo de encabezados. Me sumo a sus disculpas, dice Tave tras video de su papá amagando con cuchillo empleado de Limbea. Es una frase muy cortita en todo el video en la que supuestamente se disculpa a Tave, ¿no? Me sumo a sus disculpas, pero vamos a volver a escuchar y a ver a Mauricio Tave para que usted no se quede con la idea, ¿no? De que salió Mauricio Tave ahí a dar la cara como buen político que es, un panista y ofrecer disculpas. No, sale a acusar una persecución política. Sale a hablar de una campaña en contra de su familia. No se suma a sus disculpas, nada más. Hay que decírselo al periódico universal y a todos estos que están en esta situación. Aguas, Brenda Martínez, que escribió esta nota. Bueno, a lo mejor ella, mire, así pasa en los periódicos, ¿no? Generalmente no es el reportero el que pone los encabezados. Yo ahora le explico por qué, pero vamos a escuchar una vez más a Mauricio Tave. Tengo los mejores recuerdos de mi papá. Un hombre respetuoso, entregado a su familia y a su trabajo. Nadie le regaló lo que tiene. Le ha costado muchísimo esfuerzo. Me sorprendió lo que vi. Nunca lo había visto así. Hablé con él y me comentó que estaba lleno de coraje, que había perdido la cabeza, al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido. Y después de la campaña de calumnias y mentiras que desde ayer se orquestó. Es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles. Es falso que yo esté metido en el negocio. Desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad. Esto fue un acto de provocación y de ataque y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación. Nada lo justifica. Nada lo justifica. No va a quedar callado frente a la intimidación, a los ataques y a la provocación. Y lo digo fuerte y claro. No estuvo bien lo que hizo mi papá y me suma sus disculpas. No era en la nota que escribe, le digo, Brenda Martínez, Allende del Universal. Y en muchas otras, en los medios de comunicación tradicionales, no era absolutamente necesario poner eso. Tabe acusa persecución política contra su familia, intimidación, etcétera. Luego de que padre, y ahí en el balazo, que es el subtítulo, luego de que su padre amenazara a inspectores con un cuchillo de taquero. No, no era ese el encabezado. No, me suma sus disculpas, dice Tabe tras video de su papá amagando con cuchillo empleado de la INVEA. Me suma sus disculpas, nada más. Yo decía, generalmente no es el reportero o la reportera, el redactor o la redactora, quien escribe estos encabezados. Muchas veces en los medios de comunicación tradicionales, se busca que este tipo de partes lo tengan alguien que ni siquiera es periodista. Que nosotros los periodistas queremos informar. Muchas veces, cuando hacemos los encabezados, dicen, a ver, quítate el sombrero de periodista y ponte el sombrero de publicista, porque el encabezado tiene que ser muy llamativo para que la gente se meta la nota, la lea, no sé. Bueno, entonces, no podría decir yo que el encabezado es de Brenda Martínez, pero pues qué barbaridad, porque es verdaderamente cuestionable cómo llevan estos los medios de comunicación tradicionales, una vez más, para defender al panismo, a los que están en las esferas del poder, a los que no solamente traen armas blancas, son más blancos que sus armas. A esos sí los defienden. Qué barbaridad. Y nos están dando las 7 de la mañana con 19 minutos en estos momentos. En cualquier momento ya, el presidente López Obrador estará, pues, llegando ahí al Salón de Tesorería de Palacio Nacional para la conferencia de prensa mañanera. Hoy es miércoles del quién es quién de las mentiras de la semana. Se va a poner muy interesante. Sabemos que se va a poner muy interesante. Pero antes de eso, pues, le tenemos todavía más información. Le pido a don David que, por favor, me avise si de pronto llega ahí el presidente, la periodista Ana Elizabeth García Vílchis. Así que, pues, gracias.